Ya estamos de vuelta y si usted se viene conectando en este momento Informe 11, bienvenido, bienvenida, porque este es uno de los mejores momentos de la historia de Informe 11 y queremos que usted sea partícipe, que lo celebre también con nosotros porque hoy queremos festejar que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad Lu? Sí, completamente de acuerdo y después de la tormenta siempre llega la calma y los planes de Dios siempre, 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 siempre son mejores que los nuestros Exactamente, a veces nos cuesta creer en los procesos, nos cuesta soltar, nos cuesta confiar, pero siempre la vida nos devuelve la respuesta con que, ves, tenías que tener un poquitito ahí nada más de paciencia Mantener esa fe y eso es lo que hoy estamos celebrando, que los milagros ocurren, que los milagros se manifiestan en el don más lindo que puede tener este mundo, que puede tener una familia que es el don de la vida Pero no quiero adelantar nada más, Luz y yo no vamos a decir ahorita nada más, nada más observe y disfrute esta historia Y es que, cómo no estar agradecida por tener una super mamá, que también me permitió equivocarme y tomar mis propias decisiones, aunque sabía que podía fallar Yo me vine para esta tarima donde hay cualquier cantidad de gente, vamos a ver si nos ayuda aquí nuestro compañero La mejor forma de estar en contacto con la naturaleza, de pasarla bien Un rato que no lo veo No, no, de hecho que no lo he visto ¿Usted sabe que me da miedo? Que se vaya a jalar una torta aquí en el cafetán Lo reconozco, me dio miedo En el año 2012 me diagnosticaron con un cáncer de mama Me tuve que someter a varios tratamientos, a cirugía, a quimioterapia, a radioterapia y varios tratamientos hormonales Bueno, quiero contarles que estoy muy feliz, muy muy feliz, casi que voy a llorar de la felicidad Porque hoy es mi última inyección, mi última goce de lina Yo tuve que inyectarme este medicamento durante tres años Y ahí como que sí hubo un súper pelechazo Ahí sí realmente puedo decir que Cupido llegó Pero sin conocer Bueno, ahí llegó el hombre Llegó el hombre ahí Llegó el hombre, ay gracias Que le mandé yo una invitación de Facebook Y entonces, muy lindo, él empezó como a conversar Pero demasiado respetuoso Y uno quiere como que le digan algo ahí, como bonito Como que uno se sienta como que, ah, tal vez de gusto Son años de intentar Son años de tratamientos Y todavía hasta el momento no hemos visto la luz Si estuvimos embarazados de manera natural Pero lo perdimos Yo me atrevo a asegurar que es lo más duro que yo he vivido en mi vida Toda mi vida ese sueño estuvo latente Toda mi vida ese sueño estuvo completamente arraigado Y es como que en un abrir y cerrar de ojos Le dicen a uno, no, eso no es posible Por lo menos médicamente Creo o quisiera pensar que el propósito de Dios es que yo sea mamá Nada me haría más feliz Que sentir un bebé en mi vientre Y poderlo criar Que Dios me dé el don De cuidar a un hijo suyo aquí en la tierra O sea, a mí nada me haría más feliz Pero puede que ese no sea el propósito de Dios Cuando yo lo reciba voy a entender Por qué tuve que pasar por este camino Bueno, hay una noticia Ay Dios mío, yo estoy igual Hay una noticia tan linda que queremos compartir con ustedes Pero aquí falta alguien Aquí falta alguien porque no se trata solamente de Uy, menos mío Aquí hay alguien que ha participado Jorge Y bueno chicos, pues compártanle a la gente Yo creo que ya hay sospechas de que es lo que les vamos a compartir Pero yo estoy segura que la familia informó a ustedes Esperando escuchar lo de ustedes Ay Dios, no puedo ni hablar Bueno, sí Efectivamente sí Fueron muchos años de intentar con todo nuestro corazón Poder ser papás Creo que los dos estábamos conectados en eso Siempre tuvimos un anhelo muy grande por ser papás Pero la vida nos decía que no era el momento Y no se podía, y no se podía Y intentábamos con un doctor Y no, y no, y no, y no, y no Y entonces era muy duro Porque yo decía, está bien Si Dios no quiere que seamos papás Está bien Pero entonces yo lo que le pedí a Dios Es que me arrancara Ese anhelo del alma Porque era muy doloroso Ver a una mujer embarazada Ver que todo el mundo parecía embarazarse con facilidad Excepto uno Y yo decía ¿Será que no soy merecedora? De algo así ¿Verdad? O sea, era muy doloroso Amiga, vos te mereces lo mejor de este mundo Y más Y el milagro está aquí Es más, yo Lu, ponete medio lado Porque este milagro está muy grande Ustedes Ustedes no se imaginan Aquí Veamos Aquí Aquí ¡Esa! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay, mi amor! ¡Cómo te hemos escondido! ¡Cómo ha costado! Ustedes no se imaginan Aquí los 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 malabares Que hemos hecho ¿Para qué? A nivel de vestuario, ¿verdad? A nivel de vestuario Y todo No, y mi esposo Que mi esposo es un campeón Porque no cualquier Pareja decide caminar Aunque le salgan unos tiburones Y Jorge ha estado ahí como un campeón Bueno, Jorge, ¿vos cómo estás? No, no, no ¿Puedes hablar? Sí, sí Creo que sí ¿Cómo estás, mi amor? Muy contento, la verdad Realmente esto es un Un milagro Una bendición Dios Primero que todo Es el realizador de esto, ¿verdad? Y a partir de ahí Ha puesto ángeles Personas Que se comportan como ángeles Este Médicos Que tienen este Un corazón enorme Y han estado ahí Este Hemos topado con Con mucha suerte Digamos Este camino tortuoso Pues también Este Tiene sus cosas buenas En algún momento Dios nos iba a premiar Esperemos que siga así Este Que siga el milagro ¿Verdad? Y ahí es donde entran Todas las personas A seguir orando Por nosotros Para que el milagrito Se siga dando ¿Verdad? Así es Y Y no Y la verdad es que Yo quiero agradecerle A todas las personas Que han orado por nosotros Porque no podía yo decir Que es una Ni dos Ni tres Ni cuatro Personas Son miles de personas Que han estado orando Por nosotros Durante años Y también Muchas 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 gracias Al doctor Escalante Porque Esto no es ningún Comercial ni nada Pero yo diría que fue Como Uno de los pocos Que creyó En nosotros Y una vez me dijo No pierda la fe Porque yo Voy a ser Y voy a poner Todo de mi parte Como médico Y dejémosle a Dios Lo demás Y